A VER, ¿VAMOS A MARÍA SALAS O VAMOS A PISIC? SÍ, NO, VAMOS CON MARÍA SALAS PRIMERO. MARÍA SALAS PRIMERO, MARÍA SALAS, PORQUE PISIC TENÍA UNA SORPRESA, DIME, MARÍA. BUENO, ¿SABEN QUÉ? PISIC TENÍA LA RAZÓN, TIENES TODA LA RAZÓN, LA PRIMERA VEZ QUE TE DIJO, SÍ SE ACABA EL MUNDO, THIS IS THE END, ES LA NUEVA COMEDIA, Y ESTA ES DE MUCHAS PELÍCULAS QUE VIENEN QUE SE VA A ACABA EL MUNDO, ES UN VERANO POSAPOCALÍPTICO, SETH ROGGEN, JAMES FRANCO, JONAH HILL, TODOS LA PROTAGONIZAN, ENTRE EN LA PÁGINA DE WWW AMERICATV.COM SLASH CONCURSOS Y A LA PÁGINA DE FACEBOOK DE ARREBATADO PARA LLEVARSE A CASA ESTA PELÍCULA QUE SE ESTRENA EL LUNES EN EL DOLPHIN MALL, UN PREVIEW DE LA PELÍCULA. YO TE DOY, PERO SABEN QUÉ, VAMOS A OTRO COMEDIANTE, QUÉN ES EL HOMBRE MÁS CÓMICO AHORA MISMO DE HALLEWOOD? ES DE ORIGEN, NO, ES DE ORIGEN COREANO. AH, EL COREANO. AH, EL CHINO ESE, AH, QUÉ HORROR. VAMOS ALLÍ, VAMOS CON KEY JOHN. NO ENTENDO NADA EL CHINO ESE. HOLA A TODOS MIS AMIGOS, YO SOY MARÍA SALAS DESDE EL HOTEL CECER'S PALACE EN LAS VEGAS. DETRÁS DE MÍ, LA ELEGANTE PICINA DONDE SE DIVIERTEN LOS RICOS Y FAMOSOS. Y ES PRECISAMENTE EN ESTE LUGAR DONDE COMENZÓ Y CULMINA REZA CON PARTE 3. HOLA, KEN. HOLA, ¿Cómo estás? MUY, MUY BIEN, HABLAS ESPAÑOL? AH, UN POQUITO. ¿UN POQUITO? YEAH, POQUITO. KEN YOUNG NACIÓ EN DETROIT, MICHIGAN, HIJO DE DOS INMIGRANTES CORIANOS. AUNQUE MÉDICO DE PROFESIÓN, SU SUEÑO SIEMPRE FUE TRABAJAR EN HOLLYWOOD. LA SAGA DE THE HANGOVER LE DIO ESA OPORTUNIDAD. AMAR O NO AMAR A ESTA MANADA DE LOBOS EN ESTA PELÍCULA, ESE ES EL DILEMA DE SEÑOR CHAO. MR. CHAO REALMENTE LOS AMA. YO SOY FANÁTICO DE TODOS, ZACK ES EL HOMBRE MÁS CÓMICO DEL MUNDO, RALLEY MI MEJOR AMIGO Y ED EL MÁS INTELIGENTE. ALAN ES UN BUEN TIPO, UN ÁNGEL GORDITO Y CHAO ES EL DIABLO. CREO QUE A MI PERSONAJE LE FASCINA ESE ÁNGEL. Y ACCIÓN. ALAN TENDRÁ QUE BAILAR CON EL DIABLO SI QUIERE OLVIDAR SU PASADO. ¿CUÁL HA SIDO LA ACROBACIA, LA ESCENA MÁS ARRIESGADA QUE HAS HECHO EN ESTA TRILOGÍA? CUANDO VOLÉ PARA CAÍDAS POR LAS VEGAS, FUE UNA ESCENA ALOCADA Y MUY INTENSA. TUVIMOS QUE REPETIRLA COMO 20 VECES. AHORA Eres UN SUPERHÉROE, UN SUPERHERO. SOY COMO UN SUPERHERO, NO ME SIENTO COMO DO EN EL PAPEL DE HÉROE. MUCHAS GRACIAS, SEÑOR YOUNG. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS.